Muy buenas mi gente, ¿cómo está? Pues estamos en Viernes. Viernes, viernes de banqueo, viernes de par, viernes de soltalo y todo está el carete. Suelta como gavete y espero que le hayan terminado bien, que mañana disfruten y el domingo es familiar. Así que hoy es viernes y vamos a janear y la pregunta de esta semana para Playblogs es ¿qué quieren nuestros jóvenes? Y fue un poco tricky para mí la pregunta. Lo que pasa es que ya estoy una joven madura y es difícil pensar que quieren nuestros jóvenes, pero creo que los jóvenes desde generación a generación los que siguen pidiendo es atención de los padres de ustedes mismos. Si nos está viendo algún padre ponga la atención a sus jóvenes, a sus niños, a todos sus hijos, sean adultos, viejos, maduros, lo que sea. Atención. Toda la persona necesita, desea, quiere, pide atención. Así que den un poquito de atención, que sea como de feliz día, como de esto, lo otro, una preguntita, son cositas chiquititas, pero que hacen una gran diferencia. Los jóvenes también quieren ser escuchados, que los escuchen. Ellos tienen muchas dudas, hoy en día le dan muchas opciones la vida. En mis tiempos yo no tenía tantas opciones. Simplemente era llegar de la escuela, ver muñequitos, candy candy, el vengador y cosas así. Y sí me llamaban por irme a jugar varonazo, béisbol, voleibol, canica, lo que sea. Yo no tenía ni facebook, no tenía ni iphone, no tenía ni ipad. Nosotros en mis tiempos existía el atari, el nintendo, el super nintendo, pero eso de xbox, playstation, nacariles de los dientes. Ahora ellos tienen cuánta consola de juego hay, y tienen cuánto equipo electrónico hay, tienen cuánta música hay, o sea tienen tantas opciones, tanta veredad, que se quedan entonces confundidos, y se quedan como que voy a coger, hay tanta cosa buena, para dónde me tiro, para dónde voy. Y entonces entran los padres, ustedes, entran a ayudar a sus hijos a dirigirlos por los caminos a lo mejor que ellos deseen coger, o que ustedes entiendan que es lo mejor para su hijo. Y pues yo creo que en resumida cuenta, para no ser un largo vídeo, porque si me dejan, yo me cojo todo youtube, pues eso es lo que quieren nuestros jóvenes de hoy. Quieren tiempo de sus padres, y de las personas, de los profesores, de quien sea. Quieren atención, y quieren lo que quiere todo el mundo. Quieren amor, que le den cariñito, que los comprendan, que le presten atención a sus sueños, que los ayuden y le den soporte, support, que los apoyen. Ellos quieren mucho apoyo, para lograr todas las metas que ellos desean. Así sean las más disparatosas que usted crea, o la más loca. Apoye a su hijo, porque usted no sabe si esa idea loca es lo que va a ser el futuro de su mañana. Así que creo, díganme ustedes ahora mismo jóvenes que nos ven, si eso es lo que ustedes quieren, o yo estoy tiltia. Bueno, lo de estoy tiltia, sí, un poco, ok, ya, chévere, ok, ya, chup, chup, chup. Pero, lo que ustedes decían, a ver, díganos, dejen sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal, denle like a nuestro vídeo. Si no le gusta, pues póngaselo en el web de su amigo, en Facebook, en Twitter, en Google, lo que sea. Comparte como quiera nuestros vídeos, a su amigo, para que le haga un favor, a su enemigo, para que le haga la maldad, y gane puntos, y le haga el día imposible. Nada, nos vemos el próximo viernes, aquí en Play Vlogs. Entonces, para nuestros jóvenes también, yo sé, que ellos lo que quieren es diversión, alegría, bailar, y pues, lo que todos jóvenes pueden hoy en día es música, y la música que puede él. Entonces, todo es ton, 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 ton. ¿Es o no es? Díganme. ¿Estoy en lo correcto yo, o no lo estoy? Díganme, jóvenes. Muchos besos y abrazos. Te cuida. Bye. Adiós. Bye. Adiós.